oiga bueno pues muchachos empezó el día de molienda a qué horas creen ustedes que prende ese motor no digan una cosa son las dos de la mañana y el patrón lleva una hora de allá en la máquina alistando los detalles vamos para ver qué está haciendo el hombre de muchachos pendiente y pues que les voy a mostrar cómo es el proceso de una molienda de caña como es que hacen para sacar la panela esta gente por acá esto que estamos viendo aquí muchachos se le conoce como balso es para echarle al guarapo de la caña para que separe la cachaza de lo que es el guarapo y eso que hay a escadillo también es para lo mismo por eso muchachos vea la gente la molienda va llegando así en orden aquí el patrón le tocó a la una de la mañana para ir alistando esto pero van llegando el último va llegando por allá a las seis y media siete de la mañana que son los que empacan la panela que es cuando ya hay panela de resuelta empiezan a llegar todos así en orden el hornero el contra hornero el bagacero todos los de la molienda así los de muchachos la máquina vea todavía no llega menos de bueno el patrón y el señor vea pues muchachos ahí ya llegó el hombre es el primero que le toca llegar después del patrón el que mete la caña y aquí tenemos el bagacero vea pues muchachos el trabajo del bagacero consiste en retirar el bagazo que va dejando ahí la máquina y arrumarlo por acá todo esto aquí se va secando se va secando y se utiliza para meterse al horno pero el horno todavía no se ha prendido ahorita los muestro ya aquí va llegando el guarapo con la suciedad de la caña toda la suciedad lo que le van quitando en todo este proceso y ahí mismo es que sale la cachaza para eso le echan el balso el cadillo para separar todo eso malo por decir vea muchachos acá está ya organizando el horno para echarle candela la candela va aquí no más adelante y ahí hay para seguir bien para todas las para todas las pailas y aquí va saliendo toda la ceniza ahí está vemos cómo lo prende bueno pues muchachos vea ya llegó el contra hornero en el que va limpiando acá la cachaza y va tirando ahí para allá la miel ya es la cuarta persona que llega no pues muchachos ya le echó candela esto el atizador ya es la tercera la tercera persona que llega y el cuarto el hombre acá que es el contra hornero es el que encarga aquí de limpiar la cachaza y de ir a separando aquí para allá hasta la hasta la hasta la batea de acá ya hay ahí para allá sigue el hornero todavía no ha llegado estas tienen agua porque como ya se le echó candela toca para que no se queme las pailas y desgajando con agua la medida que se va subiendo ya la miel se le va sacando el agua ahí vamos conociendo vamos conociendo muchachos todavía falta mucho esto es un proceso largo vea pues lo que el hombre hace ahí se llama minguiar es traerle el bagazo seco allá el atizador aunque también tiene que picar lo que es la llanta para chale tiene que arrimar la madera ahí vamos conociendo muchachos esas que a ver uno dos es la cuarta la quinta persona que llega ya ya aquí muchachos le va sacando el agua por lo que ya se va a ir pasando este guarapo ya va pasando por este filtro ahí se está descachazando allá va quedando la cachaza más espesa ya se saca y se pasa las canecas este aquí muchachos ya es el trabajo del hornero lo que es el hornero y el contra hornero son los que encargan que la panela salga bonita aquí se está descachazando todo ese sucio que le saca se va echando aquí a estos canecos oiga muchachos eso es un trabajo largo y duro eso no es algo que yo les pueda resumir a ustedes en un video de dos o tres minutos es algo que lleva mucho trabajo y todavía falta jaja de maría y son las cuatro y media apenas oiga vea pues muchachos ese trabajo de la pared es tan duro vea a nada David uno de los arrieros de acá a que hora llego ya a vacasear a las dos de la mañana y ya tiene que ir a riar hasta que hora ría más o menos va a ser a cinco o seis imagínese una jornada duro de dos de la mañana a cinco de la mañana ripió y sigue el trabajo para que vean muchachos que es que esto tiene un esfuerzo y un sacrificio muy grande ahí ya cuando va haciendo bombita ya está lista bueno pues muchachos empezó a salir la miel bueno pues muchachos vea aquí ya llegaron las mujeres que son las encargadas de hacer ese trabajo acá que ya les explico cual es por el momento vea el hombre es el que revuelve el tiene que dejar que la que la panela quede así como más espesita para poderla pasar acá seguida miramos y ya apenas quedan más grumosita vea ya la pasan acá a los moldes ahí ya se va regando toda la miel muchachos los moldes aquí toca esperar que se repose un momentico que se vaya secando para después la cala de los moldes ahí cuando está medio seca muchachos se va raspando va enseguida a voltear los moldes ah pues muchachos aquí las elaboran así pequeñitas pero bien bonito el color de esta panela aquí ya se meten los moldes a enjuagar muchachos meten a enjuagar para despegarles toda la panela que le queda por ahí pegada y ya se van pagando muchachos para transportarla hacia el lugar de allí ya aquí se trae muchachos y vea acá tienen estos ventiladores para inflarla más rápido y acá esta otra mujer vea ella la va empacando todavía falta otra chica por llegar pero en total son cinco mujeres las que trabajan acá en este molino guerreras cada vez que sale una tanda de panela muchachos vea se limpia la mesa después de lavadas vuelven y se organizan que ya les llega allí otra pailada de miel vean la caña que hay para moler muchachos pero ahorita en este momento están trayendo más caña mañana también los arrieros la molienda es hoy viernes de 2 de la mañana a 8 de la noche y el sábado también todo el día de 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche bueno pues muchachos pendientes de la segunda parte y gracias por su comentario y el me gusta y gracias